Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Sí, buenos días. Ok, listo chicos El último tema que nosotros estuvimos practicando Era referente al máximo como un polinomio El mínimo también Y el mínimo como un múltiplo ¿Qué me decía el mínimo como un múltiplo? ¿Alguien que se acuerda? Se descomponían los polinomios del ejercicio planteado Aplicando factorización Y luego se agrupaban todos los términos Se consideraban todos los términos De cada una de las descomposiciones Si había temas iguales en las descomposiciones Se elegía el de menor El de mayor grado exponencial Ese es referente al mínimo como un múltiplo Veamos Vamos a compartir Libro De ustedes Profe, me deja ir a par de calculadores Ya, ya, vaya, vaya rapidito Ok Este libro Vamos a trabajar la pregunta 3 Unos cuantos literales La pregunta 3 me dice ¿Determina el MCD? Máximo como un divisor de polinomios Y el mínimo como un múltiplo De la siguiente expresión algebraica Está pidiendo a usted que de una vez que ha hecho la descomposición de cada ejercicio Usted debe seleccionar dos respuestas Dos alternativas Una del MCD Y otra del MCM de polinomio también Ok Entonces Vamos a trabajar Vamos a trabajar El literal A El literal A Máximo como un divisor de polinomios Y Mínimo como un múltiplo De polinomios Ok Ahí se copia el primer ejercicio Que es literal A 12A al cubo B Menos 64A al cuadrado B Y el segundo término sería 9A al cubo B al cuadrado Menos 18A al cuadrado B Menos 18A al cuadrado B al cuadrado B Selecciono el primer polinomio y lo simplificamos 12A al cuadrado B al cuadrado B al cuadrado B Veamos Con referente a los coeficientes numéricos ¿Qué le podemos extraer? 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 la mitad de 12 es 6 la mitad de 6 es 3 la tercera es 3 es 1 2 la mitad de 12 es 6 la mitad de 6 es 3 la tercera es 3 es 1 ok en la primera descomposición tengo 2, 2 también puedo agrupar en la segunda 2 tengo un 3 que se repite entonces el factor común de dicho polinomio con referente a coeficiente numérico sería 12 ese sería el factor común veamos la letra se repiten todas las variables si se repiten entonces seleccionamos la de menor exponente aquí estamos extrañando el factor común para ver que nos queda en el paréntesis a al cuadrado ¿cuál sería la otra variable que se repite? la b no sé dentro del paréntesis me va a quedar ¿qué cosa? ¿qué le va a quedar dentro del paréntesis? ya debe estar la respuesta 12 yo para 12 1 no lo escribo a al cubo menos a cuadrado me queda a a menos 12 a menos 12 2 no 12 ¿por qué 12? 24 y o para 12 2 2 sí está bien 2 a cuadrado y b se van pero son iguales ya más el segundo polinomio 9 a al cubo b cuadrado menos 18 a cuadrado b cuadrado veamos con referencia a los números ¿qué le puedo extraer a los números? tengo 9 y 18 tercera ¿qué más le puedo extraer? novena novena ok novena veamos las variables ¿se repiten todas? sí extraemos factor común entonces pero si creemos factor común seleccionamos la de menor grado exponencial y me quedaría a cuadrado b cuadrado ¿sí o no? ok dentro del paréntesis ¿qué me va a quedar? a menos 2 a menos 2 a menos 2 ahora obtenemos nuestra primera respuesta máximos como un divisor de polinomios para ser igual 12 3 4 y el 9 Me dice, aquellos elementos que se repitan Y de menor grado de exponencial ¿Cuál sería el primer valor Con referente a coeficientes numéricos? Tengo 3 y 4 Tengo 3 al cuadrado Es la segunda de composición Déjame dejar de compartir la pantalla Con referente a coeficientes numéricos ¿Cuál es el número que se repite? 3 3 3 3 a la primera El 4 no se repite Por lo tanto ya no lo consiguieron Vamos con las variables A cuadrado, A cuadrado Si se repite Con referente a B B a la primera Y seleccionamos el paréntesis también Porque si se repite en la 2 de composición Eso sería con referente al máximo común divisor del polinomio Veamos que pasa Mínimo común Múltiplo De polinomio Con referente a coeficientes numéricos Tengo un 3 elevado a la primera Y un 3 elevado al cuadrado En el mínimo común múltiplo de polinomios Siempre se selecciona Aquellos que si se repiten Se selecciona el que tiene mayor grado de exponencial En este caso sería 3 elevado al cuadrado El otro coeficiente sería 4 Porque no se repitan Aquí se consideran todos los términos de las de composición Veamos A cuadrado, A cuadrado Si va Igual es con el 3 Con referente a la variable B Tengo B a la primera B elevado al cuadrado Seleccionamos la de mayores grado de exponencial Y seleccionamos el paréntesis que está elevado a la primera Desarrollamos esta potencia Que es elevado al cuadrado 9 por 4 36 A cuadrado B cuadrado por el paréntesis Y ese sería mi mínimo común múltiplo El ejercicio va a tener dos respuestas Por cierto, antes de que me olvide Cuando usted haga la descomposición Y va a obtener La respuesta de dicha Alguien que desactive Cuando usted haga la descomposición de cada polinomio Usted llévelo a la mínima expresión No lo haga como lo estábamos trabajando primerito Que le sacaba más los dos y la novena Porque se le va a complicar un poco Inclusive este cuadro que está aquí Lo podemos dejar Expresado como 2 elevado al cuadrado Para considerar la demás descomposición Veamos otro ejercicio para poderlo practicar un poco más Ok Veamos El literal E El literal E me dice E a la cuarta Me da dieciséis Segundo polinomio es X a la cuarta Menos 5X cuadrado Menos treinta y seis Y el tercer polinomio X a la cuarta Más 8X cuadrado Más dieciséis Seleccionamos el primer polinomio Que es X a la cuarta Menos 16 Y observamos que S Es un factor Un caso de factorización ¿Cuál sería? ¿Qué caso de factorización es chicos? ¿Qué caso de factorización es el primer polinomio que tenemos en el ejercicio literal E? Diferencia de cuadrado Diferencia de cuadrado Diferencia de cuadrado Perfecto Entonces La descomposición Me va a quedar X al cuadrado X al cuadrado más 4 Pero observemos que un paréntesis todavía me permite obtener una diferencia de cuadrado perfecta En este caso sería el segundo paréntesis ¿Qué es lo que tengo que hacer? Descomponerlo otra vez X al cuadrado más 4 X Más 2 Y X menos 2 Me quedaría de compuesto de esa forma El segundo polinomio X a la cuarta Menos 5X cuadrado Menos 36 ¿Qué es lo primero que tengo que observar en el segundo polinomio? Si tiene un cuadrado perfecto Y es una diferencia de cuadrado perfecto Pero si me dice una diferencia de cuadrado perfecto ¿Qué es lo que tengo que hacer? Extraer Las raíces del primero y el tercer término Luego hago la prueba de multiplicar aquellas raíces por 2 Pero al multiplicar lo voy a obtener un valor de 12X cuadrado ¿Sí o no? Mentalmente Hágalo mentalmente Que si lo hacemos paso a paso Me va a quedar X al cuadrado 6 Ambas raíces multiplicadas por 2 Y voy a obtener un valor de 12X al cuadrado Me va a dar ¿No? Entonces ¿Quién más puedo pensar de aquel ejercicio? ¿Qué puede ser un trinomio de la forma? X al cuadrado BX más CA ¿Qué hago? Abro doble paréntesis La raíz del primer término Signo del segundo A raíz voy a llegar el primer término Y aplicamos la ley de signo Menos por menos Más Dos números que sumados O restados me dejan 5 Dos números que restados me dejan menos 5 9 y 4 4 Ok Menos 9 más 4 menos 5 Menos 9 por 4 positivo menos 36 Si observamos los paréntesis ¿Qué caso de factorización encontramos en dicha descomposición? Con respecto al primer paréntesis ¿Qué caso de factorización tenemos? Diferencia cuadrada Diferencia cuadrada Perfecta Diferencia cuadrada Perfecta ¿Cómo me quedaría entonces la segunda descomposición y definitiva? X más 3 y X menos 3 Y el segundo componente X al cuadrado más 4 Ok No la abandono Tercer polinomio X a la cuarta Más 8X cuadrado Más 16 Otra vez tenemos tres términos Perfecto Trinomio cuadrado perfecto Y sí Trinomio cuadrado perfecto Muy bien X al cuadrado Más 4 elevado al cuadrado Ok Ahora sí Máximo común divisor polinomio Es igual Aquel término que se repita con el menor grado exponencial Veamos X cuadrado más 4 X cuadrado más 4 elevado a la primera Y X al cuadrado más 4 elevado al cuadrado Entonces seleccionamos en este caso primero El de menor grado exponencial X al cuadrado más 4 elevado al cuadrado más 4 elevado a la primera Veamos Segundo paréntesis X más 2 2, x más 2, acá no tengo, y acá tampoco, no lo considero, x menos 2, x menos 2, no va ahí, no va. Máximo común divisor del polinomio es de este ejercicio, x al cuadrado más 4, veamos. Ok, ese es el ejercicio que puse en la lección. ¿Ande? ¿Y este ejercicio va en la lección? Sí va. Ese es el ejercicio que puse en la lección, de verdadero y falso. ¿Cuál es la respuesta del mínimo común múltiplo de polinomios? ¿Qué ha? ¿Cuál es la respuesta del mínimo común múltiplo de polinomios? Observen que el primer paréntesis se repite en cada una de las composiciones. x al cuadrado, x al cuadrado más 4, y x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. En el mínimo común múltiplo de polinomios seleccionamos aquello que tenga mayor grado exponencial. Entonces, iría, x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. x más 2, solo se repite una sola vez, pero como aquí se consiguieran todos, lo serán todos. x más 2, x menos 2. ¿Qué término más faltan? x más 3, x menos 3. Y esas serían mis dos respuestas del ejercicio. x más 3, x más 3, y x más 4, y x más 3. ¿Preguntas que hay, chicos? ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguro? ¿Listo para ser uno solo ustedes? ¿Ok? 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 Papá, a ver. Es literal G. Literal G. ¿Ok? Gracias. Gracias. Ok, si ya está copiado el ejercicio, deshabilitamos dejar de compartir pantalla, deshabilitamos la cámara, pista de galería, ok, trabaja el ejercicio. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién tiene la respuesta, chicos? ¡Gracias! 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 El tercer polinomio yo tengo 9a al octava, menos 9a al cubo b a la quinta, ¿no? De esta de aquí, ¿no? Aquí lo tengo en la última parte. con referente coeficiente numérico el factor común sería 9 pero lo dejamos expresado en potencia 3 elevado al cuadrado con referente a la variable con referente a las variables al cubo y me quedaría en paréntesis a la quinta menos b a la quinta extraemos la raíz quinta de los dos términos me quedaría a menos b y en el otro paréntesis vamos elevando el primer término elevado a la cuarta menos multiplicado por 4 el primer término elevado al cubo por el segundo término más 4 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo elevado al cuadrado menos 4 veces el primer término multiplicado por el segundo elevado al cubo y más el segundo término elevado a la cuarta estaría de esta forma expresada el segundo elevado al cuadrado entonces máximo común divisor de polinomio veamos veamos el primer término el primer término yo tengo a a menos b al cuadrado ¿cuál es el término que se repite? en todos los términos solamente se repite el paréntesis ¿sí o no? solo el paréntesis a menos b al cuadrado a menos b al cuadrado a menos b a la primera entonces ¿cuál sería el máximo común divisor de polinomio con referente a dicho ejercicio? a menos b al cuadrado a menos b a la primera a menos b esa sería mi respuesta 1 mínimo común último el polinomio me quedaría con referente a los números de la descomposición 3 elevado al cuadrado ¿qué más podemos? a la primera al cubo elegimos la de mayor grado exponencial ¿no? vamos con referente a los paréntesis ¿cuál seleccionaría? hágale cuenta vamos a hacer otra cosa para que usted lo haga más facilito y más sencillo ¿no? ojalá que también se haya percatado de eso 3 al cuadrado al cubo usted observa los dos términos del paréntesis que están elevados a la quinta ¿no? cada uno ¿cómo los podemos también expresar nosotros y los podemos trabajar? ese 5 lo ponemos como un exponente fuera del paréntesis y dentro del paréntesis a menos b recuerde que la exponente afecta a los dos términos ya nomás que ya termina referente a los dos términos entonces ahora sí ya puedo seleccionar el paréntesis de mayor grado exponencial ¿cuál sería? a menos b a la quinta 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 usted puede hacer este procedimiento siempre y cuando estén dentro de un paréntesis luego de hacer hecha la descomposición y que ambos términos tengan el mismo exponente para que usted pueda hacer este procedimiento chiquito quien no esté haciendo el otro procedimiento que es más largo y más tedioso ¿ok? ¿preguntas hasta ahí chicos? no seguro si no hay preguntas déjeme ver si tengo tiempo no, ya no sí, sí, sí ok hasta luego chicos no sigan hasta luego hasta luego vaya para allá caramba que viene a estar coletando hasta ¡pero ya no se me hace que venga María, ¿qué haces mi estúdio? ¿qué? ¿qué haces ? ¿qué? no ¿qué? que tengo un buen edito.